¿Quieres ver un truco de magia? Si Hola que tal, bienvenidos a Movie Pelis Yo soy Tony y hoy les traigo 10 mejores películas de secuestros Si es tu primera vez te invito a suscribirte Para que no te pierdas mi contenido nuevo Ya dicho todo esto, comenzamos La han ejecutado No se te pierde Nos podemos ir Número 1 Te veo, 2019 Greg Harper es el investigador principal de la desaparición de un niño de 10 Años en el bosque de Justin Wither Que ha puesto en evidencia algunos casos de secuestros de niños Muy similares de años anteriores Mientras lucha por encontrar una manera de perdonar a su esposa Jackie A medida que la culpa de Jackie consume lentamente su cordura Una presencia maliciosa comienza a manifestarse en la casa de Harper Su hijo adolescente Connor está actuando en contra de ella De maneras cada vez más viciosas Y cosas extrañas empiezan a suceder en la casa Tienes que verlo Hay algo aquí Vas a encontrarla Número 2 La chica del sótano 2021 La chica en el sótano es la triste y aterradora historia de Sara Una adolescente a punto de cumplir 18 años Tan pronto como sea mayor de edad Querrá alejarse de su padre Don Que la controla y la maltrata Pero su vida da un giro inesperado cuando Don la encarcelan en el sótano de su casa Mientras intenta manipular a su esposa Irene Para que crea que se ha escapado La visitará sigilosamente y la torturará en el sótano Después de 20 años Este doloroso caso finalmente se expone a la familia Tienes que verlo Hola Papá Papá No voy a detenerme Donde sea que vayan Halle Berry Te llevaste al niño equivocado Estaré detrás de ustedes Número 4 Cautivos 2014 Matthew es un padre cuya hija fue secuestrada hace 8 años Tras mucho tiempo de angustias y esperanzas muertas Descubre que varias desconcertantes pistas que le hacen pensar Que la joven que habría cumplido 17 años sigue viva Con la ayuda de dos agentes el desesperado padre iniciará una carrera contra reloj para dar con el paradero de su hija Tienes que verlo Han visto a esta niña Número 5 Casa al asesino 2003 Basada en una historia real sucedida en Alaska Robert Henson es un asesino en serie que tenía por costumbre secuestrar mujeres Que después llevaba su remota cabaña en avioneta Para abandonar a sus víctimas en medio de los bosques de Alaska En plena naturaleza para divertirse cazándolas como si fueran animales antes de matarlas Por otro lado el agente de policía Jean Haulcumbi está decidido a capturarlo Por ello cuenta con la única testigo que ha conseguido escapar de este asesino Una joven llamada Cindy Tienes que verlo De los cargos por asesinato No parará Baja el arma ¿Lo puedo quitármelas? No creo que puede El verano se derretirá la nieve y buscaré hasta que haya acotejado hasta la última marca Número 6 Prisioneros 2013 Keller Dober es un carpintero y un hombre de fe Que ve como su vida se desmorona cuando su hija de 6 años y una amiga son secuestradas Desesperado recurre a la policía pero pronto empezará a perder la esperanza Cuando al agente asignado del caso no le queda más remedio que dejar en libertad Al sospechoso principal por falta de pruebas Es entonces cuando comenzará una búsqueda personal contra el reloj para descubrir la verdad Y salvar a las dos pequeñas tomándose la justicia por su mano Dober deberá dejar por un lado los escrúpulos Y poner el destino de su alma al servicio de Dios Para llegar al fondo del asunto para encontrar a su hijo Tienes que verlo ¿Pasar? ¿Por qué no me dije cómo se llama? Dijo que se las había llevado Dijo que sí ¡Yo! ¡No usted! ¡No usted! ¡Yo! ¿Estaba con alguien más? Hemos encontrado a alguien Cada día se preguntará por qué no estoy ahí Número 7 El secuestro de Cleveland 2015 El 22 de agosto del 2002 Michelle fue secuestrada por Ariel Castro En Cleveland Y mantenida cautiva en su casa durante más de 11 años Encontrando fortaleza a través de su creencia en Dios Y decidida reunirse con su hijo Poco después secuestró a dos adolescentes Amanda y Gina Y las encarceló junto a Michelle Quien luego se convirtió en una figura De amiga y hermana de sus compañeras víctimas Cuando una de las chicas quedó embarazada del hijo de Castro Fue Michelle quien ayudó a dar a luz a su bebé Incluso le realizó RCP a la niña Bajo la amenaza de Castro Mientras él decía Si el bebé muere Mueres Tienes que ver Número 8 La habitación Para Jack Un niño de 5 años La habitación es el mundo entero El lugar donde nació Donde come Juega Y aprende con su madre Por la noche mamá lo pone a dormir en el armario Por si viene el viejo Nick La habitación es el hogar de Jack Mientras que para su madre Es el cubículo donde lleva 7 años encerrada Secuestrada desde los 19 años Con una gran tensión E ingenio La joven ha creado en este reducido espacio Una vida para su hijo Y su amor es lo único que la permite soportar Lo insoportable Sin embargo la curiosidad de Jack Va en aumento A la par de la desesperación de su madre Que sabe que la habitación No podrá contener ambas cosas Por mucho tiempo Tienes que verla Lo único que veas Cuando te mire Joey Veré a mi hija Te va a encantar ¿Y el qué? El mundo Número 9 3096 días 2021 Sigue la historia de Natasha Campos Una chica cuya vida cambia Una mañana de marzo de 1998 Luego de haber discutido con su madre Natasha de 10 años Salió de su apartamento en la ciudad de Viena Para ir a la escuela Pero nunca volvió En su camino un ingeniero de comunicaciones La secuestró La llevó a una camioneta blanca A su casa Y la encerró en una pequeña habitación Debajo del garage Sin ventanas Y con una puerta de acero La pequeña habitación se convierte en su único mundo Uno donde es educada y cuidada De alguna manera por su captor Quien celebra fiestas anuales con ella A lo largo de 3096 días Tienes que verla Period ¿Cuánto tiempo te llevó a terminarlo? De junio hasta el siguiente mes ¡Cállalo! ¡Tienes que tener un baño! ¿Un baño? ¿Un baño? ¿Eres el principal? ¿Me? Asumió su mano Número 10 Teléfono Neo 2022 Cuenta la historia de John Finney Un chico de 13 años Quien sin entender Cómo despierta encerrado En el sótano de un misterioso Y terrible hombre Conocido como Al Rodeado de los cadáveres De media docena de niños asesinados E incapaz de entender Cómo está Cómo ha llegado Y cómo puede escapar De esa horrible situación John encuentra un teléfono Muy antiguo Desconectado hace mucho tiempo Que sin embargo empieza a sonar insaciablemente Cuando finalmente decide contestar Escucha los susurros y balbuceos de un niño Es ahí cuando John empieza a recibir llamadas de los muertos No solo de los niños Sino de víctimas previas y pérdidas Que al igual lo aterrorizan y lo impulsan a escapar Tienes que verlo Por favor que el sueño sea real Y la combinación Cuenta el teléfono Debe salir de aquí ¿Qué hago? Muy antiguadora Claro, Muy antiguadora Por favor ¡Ahí estás realizado! Tagada sú rent